A veces siente uno un poquito, es que uno desearía jugar, jugar más. La vez pasada que vine aquí a esa prisa se me cortó un muy buen ciclo que traía, en donde yo creía que tal vez iba a seguir y a terminar de despuntar ese ritmo que traía y consolidarme. Este año que pasó fue bastante difícil, porque casi no tuve minutos, a pesar de venir de una buena situación, de un buen momento. Entonces, casi siempre eso es lo que pienso, el hecho de que sí me gustaría jugar más, pero es algo que depende de mí, del trabajo que haga y de la disposición del profe. No, no, la posibilidad siempre está, yo creo que yo en Pérez de León dejé la puerta abierta, Gilbert se me conoce y sabe lo que uno puede dar también, eso es bueno, siempre ir a donde uno vaya, dejar las puertas abiertas, sin embargo por el momento las cosas se han mantenido en calma, no se ha conversado nada por el momento, porque estamos enfocados acá. Sí, no, como te digo la posibilidad siempre existe, sin embargo hasta el momento no hay nada hablado, no hay nada concreto, pero yo creo que uno sí necesita jugar y la verdad cuando se abra esa puerta yo creo que las cosas van a cambiar, entonces hay que tener uno la mente fría, uno como jugador, saber qué es lo mejor, si es estar aquí o estar allá.